¡Vamos! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué hacéis? ¡Jugando! ¡A la mano! ¡Ay que esta como la otra! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy estamos muy aburridos Porque ya sabemos que hacemos un AY! ¡Salta! ¡Salta un AY! ¡Ahhh! 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 ¡Me he puesto de pie de una caballa! ¡Que voy yo! ¡Que voy yo! ¡Me me aponte! ¡Ahora está allí! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos morimos todos! ¡Ajá! ¡Como una pelota! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Tienes que coger la contraseña! ¡Jajaja! ¡La contraseña! ¡Coger la contraseña! ¡No! ¡Pero tienes que decirla! ¡Y cogerla! ¡Así! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues! ¡La contraseña es! ¡Vive tus sueños! ¡Ehhh! ¡Está guay! ¡Ay! ¡Esa es mi contraseña! ¡Está es divino o hueles mi pie! ¡Ehh! 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 1,2,3, ¡ya! 1,2,3, ya joder 1,2,3, ya ¡Va! Valeria, piensa que va, Abril, Abril, tú puedes, eh ¡Va, Abril! ¡Va! ¡Va! Piedra, papel o tijera ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Vamos a Abril! ¡Vamos a Abril! ¡Vamos a Abril! ¡Ahora desempate! Yo contra Valeria y tú contra Valeria ¡Venga, hermano. Vale. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Chica? ¡Compía en ti, Irmán! ¡Gamas! ¿Si ganamos? ¡Si ganamos! ¡Sí! Sí, ¡va! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Up! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se vale! ¡Es injusticia! ¡Es trampa! ¡Es trampa! Oye, no se vale, esto es injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No se vale! ¡Para celebrarlo! ¡Un muerto a los dos! ¡Venga, a tu primero! ¡Lo primero! ¡Hola! ¡Ahora yo! ¡Olé! Yo para celebrar que he perdido, yo te hago la croqueta. ¡Olé! 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Entonces qué tema! ¡Eh, mira, ya hemos ganado con vivo al máximo, eh! Yo con la piedra, yo con el papel. ¡Es verdad! ¡Así que comenzamos ya! ¡Mira, tenemos una botellita de agua! ¡Es verdad! ¡Y no quiero! ¡Venga, a traer dos vasos de agua! ¡Tiene una botellita! ¡No, la botellita! ¡Tiene una botellita de agua! ¡Sí, sí, una grande! ¡Una grande para los dos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Rilando! ¡Venga, a correr! ¡Vale! ¡Estoy salgando! ¡Es que han hecho trampas! ¡Esto es injusto! ¿Y si le ponemos agua con sal? ¡Eh! 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 ¡No se ha escuchado! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Agua natural! ¡Vale, natural! ¡Te le veré! ¡Sí, van! ¡Me voy a ir yo a la montaña! ¡Ahí va! ¡Tienen estos que se van a salir con la suya! ¡No! ¡No les podemos traer! ¡No! ¡Hay que, hay que entregarnos! ¡Hay que vendrarnos! ¡En el próximo vídeo va a haber una venganza! ¡Y va a ser en mi canal! ¡Así que! ¡Que no voy a decir nada! Nos ha pedido que nos ha pedido! ¡Que no me quede! ¡Es verdad! ¡Que nos ha pedido! ¡No me ha puesto! ¡Una botella de agua! ¡Oh! ¡Le voy a traer un vaso! ¡Sí! ¡Para que más! ¡Le ponemos una casa mejor! ¡Si! ¡Que! ¡O un bol! ¡Un cuenco! ¡Para que me van así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y si va! ¡Pero luego nos dirán cosas y tendremos que volverlas a repetir! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Da igual! ¡No! ¡Si! ¡Si! ¡Que le ponemos agua del limpo! ¡Que asco! ¡Que no me voy a gastar ni botella de agua para ello! ¡Ya está! ¡Anda! ¡Más ni menos! ¡Vamos! ¿Está buena? ¡Si! ¡Vamos! ¡Una! ¡Ay! ¡Feliz! ¡Pero no bebas! ¡Pasa nada! ¡Hombres! ¡Está buena el agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se cae! ¡Ay! ¡Que me voy a bombar los calcetines aquí! ¡Ponemos agua de la piscina! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Eso no es agua de agua! ¡No me hace mejor! ¡No! ¡No! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Me van a estar rellenando! ¡Hala! ¡Ah! ¡Que está verde encima! La voy a tirar encima ¡Voy, tírasela, tírasela! ¡No, no, no! Bueno, ¿vos pensó una cosa y yo y Luna? Sí Que se quedan con nosotros Y vosotros nos traéis unas patatitas Sí Y ya está Eh, no sé, vale Eh, sí Sí, vamos a tener Vale, vale, vale Ahora nos vamos a traer a ver las patatas ¿Luego tendrán una patatas, eh? Sí Luego tendrán una venganza, vamos ¿Tendrá el día? ¿Sabéis dónde están las patatas? No En la bolsa de Unai Te voy a traer esas patatas Sí, sí, sí Vamos a ver Buenas Unai, eh, quédate aquí Yo voy a buscar la campanita mágica Eh, vale ¿Pero qué es eso? Ya verás ¿Pero dónde está? ¿Puede dónde está? ¡Ah! Perfecto ¡Vamos, corre! ¡Una la mierda que tengo! ¡Ese no! ¡Ah, no! ¡La campanita mágica! Vale, vale ¡Ah, no! ¡Oh, a ver! ¡Oh, a ver! ¡Oh, a ver! ¡Oh, hola, hola! A ver, así las llamamos ¿Los podemos llamar? Es verdad A ver, vale Vamos a probarlo ¡La comida! ¡La comida! ¡Eh! ¡No queremos esto nosotros! ¿Pues qué? ¡Tenemos las patatas Que también está bien que es el mejor libro! ¡No, pero yo quiero las patatas! ¡Vale! ¡Vamos a por las patatas! ¡Venga! ¡Qué mejor el libro, tío! ¡Ay, verdad! No saben de la moda La moda ahora mismo es alta moda Perdón, la moda ahora mismo es alta moda Es la mochila de un al ¡Vamos a coger las patatas! Es que tampoco hay patatas Sí ¡Sí! ¡Sí! Uy, qué intereses son malísimas No sé si le van a gustar Pero bueno Son las primeras que he encontrado Exacto Voy para que esté bien presentado, hombre No vamos a ponerlas Toma Porque somos buenos No hay un colo de limpios ¿En una taza? ¿En una taza? ¡Ah! Sí ¡En una taza! ¿En esta taza, no? ¡Sí! ¡Está! ¡Así en esta de menos esta taza! ¡Oh! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sé! A ver, vamos a probar a ver si están buenas Coge otra taza Una más pequeñita Para Sergi Para que no coma tanto ¡Uy! Para que... ¡Oye! ¡Están buenas, eh! A ver, pruébalas ¡Mmm! 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 ¡Hola, qué chulo! ¡Eh! ¡Hola, señoritos! ¡Aquí tenemos vosotros! ¡Uy! ¡Eh, es grande! ¡Ay! ¿Por qué yo, el pequeño? ¡No, no! ¡Era al revés! ¡Era al revés! ¡Sí! ¡Ah, pues toma! ¡No lo llegaron! ¡Ah, ¿por qué? ¿A vos habéis lo que buenas? ¡Oye! ¡Quiero probarlo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No puede ser más, eh! ¡Gracias! ¡Eh, chica! ¡A mí me las he robado todas! ¡Mmm! ¡Bájame un poco! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene, eh! ¡Dá para! ¡Dá para! ¡Que no roben la campana! ¡Darle a la campanita, chicos! ¡Darle a la campanita! ¡Porque... ¡Suscribiros! ¡Y darle a la campanita! ¡Que es de lo mejor! ¡Así nos avisan los vídeos que subo! ¡Eh! ¡Y las veces que Abril intenta robar comida! ¡Eh! ¡Vale! ¡Y darle a like, por favor! ¡Dos mil likes! ¿Dos mil? ¡Vale, va! ¡Dos mil likes! ¡Dos mil likes! ¡Dos mil likes y hacemos segunda carrera! ¡No, no, no! ¡Es que tienen que ser más! ¡Porque si no, no quiero ser sirviente! ¡Tres! ¡Tres mil! ¡Tres mil likes! ¡Tres mil likes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Yo no quiero ser sirviente! ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos más? ¡Mmm! ¡Paro pensar y nosotras no podemos! ¡Quieres hacer 20 canciones! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pues me cabreo! ¡Taréis que hacerlo porque hemos quedado! ¡Veite flexiones! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡A ver va! ¡Una! 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 ¡Eh! ¡Estas son flexiones! ¡Una! ¡No lo sé! ¡Una! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Sersi! ¡No puedo! ¡Ya que soy flojísima! ¡A mis patatas! ¡No! ¡No voy a dar nada! ¡Ah! ¿Sabes qué? Nos vamos a ir porque no nos queréis dar patatas. ¡Hala! ¡Venga adiós! ¡Traenos agua! ¡No! ¡Que no! ¡Agua! 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 ¡Que cansan de pedir de verdad! ¡Están todo el rato pidiendo! Vale pues como ellos pues nos están haciendo enfadarnos porque tío no paran de decir eh 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 aflicciones eh eh agua eh patatas no sé qué no sé cuánto. Pues ahora nos vamos a vengar y como ya he escuchado a un like que estaba diciendo que quieren agua pues le vamos a poner agua con sal para que se para que para que se aguanten. ¿Vale? ¡Vamos! He dejado preparado para una cuestión muy importante ¿vale? esta cestita y ya le mira le caen dentro. Caen dentro. Mira les enseñar ¿no? Mira mira. ¡Oh! Vinagre de uva. He perdido si el vinagre se está haciendo con la uva ¿no? O también hay de mazana. ¿De mazana? Bueno de igual. Vinagre. Ajo. ¡Uy! 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 Lo que vamos a hacer. Lo más importante es sal. ¿Sal? Porque claro si agua con sal sin sal es agua normal ¿no? No. No sé. Da igual. Y pasa de bien después ajo eso. Yo la dejo aquí por una idea. Sí porque yo creo que si no los vamos a intoxicar y no queremos eso. Después a día nos echa la bronca. Da igual. A ver. Bueno. A ver. A ver. Aquí tenemos las tazas de Arda. Las mejores. No. Venimos. Primero hay que ponerle agua. Agua. Tutorial. Agua. Agua. Vamos en vinagre. Paso 2. Vinagre. Importante primero poner vinagre porque si no sabe mal. Sí. Mal. Igualmente sabe mal. Pero bueno. Ahí. Ahí está. Ay que bien huele. No en verdad no es. Huele muy mal. Pero esto tiene color. Esto no es agua. Vamos a decir que es zumo. Zumo de piña. Sí. De manzana. Bueno de manzana. Ajo en polvo. Si no. Mal. Paso 3. A mi boca. Ay no porque no me gusta. No me gusta. Está bueno. Qué rico. Ay. Y la sal. Mucha. Lucha. 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 Y ahora vamos a por ello. El olor. Qué hace esto. Oh. Hola. Mira. El agua. No al final es un zumo. Ah zumito. Bueno lo dejamos de aquí. Vámonos. Vámonos. Sí nos vamos. Adiós. Huele muy mal. Huele un zumo de vinagre. Eso está bueno. A ver. Qué dice bro. Este no lo probaría. ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¡Ah! Sabe muy bueno eh. ¡Uh! ¡Qué bueno está! ¡Uh! ¿Qué es? Pruebalo, pruebalo. No, no. Yo no pruebo eso. Con el olor. Pero si tiene grumos ahí. Está muy bueno. Mira, mira. Pruebalo. Espérate que me lo huevo. Me lo huevo entero yo también eh. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ah! ¡Pero se sale espuma! Tío, se van a enterar. ¡Pues vuelve a la tarta! ¡Pues vuelve a la tarta! Espero que se ha gustado mucho, mucho este vídeo. Y como digo yo. ¡Vive los sueños! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Gracias!